Pa' todos los caballistas de Colombia, Ecuador y el mundo Quiero que le ponga mucho cuidado a la letra de esta canción Sos indomable como potra en casa herrera Quien no obedece ni a la escuela ni al bozal Muchos jinetes te han querido poner freno Ni el brusco arriero te ha podido manejar Pues si hasta ahora ninguno te ha puesto riendas Aquí llegó quien doma cualquier animal Me acostumbré a domesticar salvajes bestias Pues para mí sus mansa llegó a recorrar Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Y a cargar leña te vas mamacita Por fin te llegó tu macho morenita También fui arriero y manejé recuas de mula Todas sin vomitar rebeldes como vos A carga y golpe fui domando a cada una Ninguna el viaje en el camino me botó Soy montador y no cabalgo cualquier requer Y a mí me gustan las potrancas sin pulir Para domarlas a mi estilo de jinete Cuando las trepe me obedezcan solo a mí Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Como yo sé que eres arisca y parera Y a más de uno te le brincas del corral Te pondré silla sin alfombra y sin baqueta Hoy yo te amanzo a cargar leña te vas Y a más de uno te vas ¡Más de uno te vas! Gracias.